El próximo título es Proyectos Distritales en Chile. Este estará a cargo de Felipe Mellado. Felipe es Ingeniero Ambiental y Magíster en Gestión Integrada de la Universidad de Concepción. Actualmente a cargo del tema de Energía Distrital en la Unidad de Geotermia y Energía Distrital de la Edición de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. Felipe, te invito a que participes de nuestro webinar. Gracias Rodrigo, gracias también a los organizadores por permitirnos como Ministerio poder participar de este webinar. Para nosotros como Ministerio es bien importante ir transmitiendo lo que hemos trabajado en Energía Distrital. Entonces básicamente yo lo que haré es presentar un breve contexto en Chile del por qué estamos trabajando en esto, las políticas públicas que hemos llevado a cabo en el último año, algunos datos de proyectos evaluados y finalmente voy a terminar con una invitación a una convocatoria para apoyo a proyectos de Energía Distrital que tenemos abiertas en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Parto con esta lámina entonces para indicar y reforzar tal vez lo que iniciaron Alejandra y René. Esta es la ciudad de Coyhaique en el mes de enero del 2018 y luego en pocos meses después ya está totalmente cubierta de contaminación. En el fondo cuando vemos a la Energía Distrital como una posible alternativa para diversificar la materia energética de calefacción, precisamente buscamos eliminar estas postales, eliminar de alguna manera o reducir de alguna manera la contaminación existente en la ciudad y para eso estamos trabajando en esta temática. Básicamente, ¿cuál es la historia que ya hemos escrito con la Energía Distrital en Chile? Se han desarrollado varios estudios de prefactibilidad desde el año 2010, es decir, que llevamos una década de estudiarla y siempre con el mismo foco de cómo nosotros podemos insertarla en las ciudades para combatir la contaminación o los problemas y las deficiencias que tiene la calefacción residencial. No obstante, hay pocos proyectos en operación, esto es básicamente impulsado por el lado privado y el más emblemático de ellos, diría yo, es las Torres San Borja en Santiago que desde los años 70 abastece a 1.500 departamentos, está el condominio Frankfurt en Temuco que imagino que Rolf también lo mostrará en mayor detalle y un proyecto de la Universidad de Concepción, un campo universitario que tiene 10 megas de capacidad instalada, aparte de otros que hay en algunos de los condominios tanto acá en Santiago como en el sur del país. Básicamente el desarrollo de esto, de la energía institucional, se da por ciertas barreras que hemos ido identificando y la principal y la primera de ellas es la falta de un marco normativo claro. No hay una normativa en específica para energía institucional y eso se genera una barrera inmediata a la hora de generar una inversión o generar proyectos. La alta inversión también es otra de las barreras dado los largos tiempos de recuperación al tener una infraestructura con componentes que se despliegan en la ciudad y de alto valor. Las edificaciones con bajo estándar también es una barrera desde el punto de vista de que la alta demanda suplía con combustibles de mala calidad y también no se alcanza el confort térmico. Ahí Alejandra lo graficó muy bien en el efecto rebote que posiblemente exista con la aislación térmica que hace que finalmente los consumos no disminuyan en la cuantía que nosotros quisiéramos. Por otro lado, la coordinación de actores también es relevante ya que el proyecto se despliega en un territorio y hay distintas aristas para su desarrollo tanto a nivel local y nacional. Y finalmente están los estigmas culturales, esto es decir, la cultura del fuego, las externalidades que el día de hoy no se contabilizan en los precios de los combustibles actuales y también el desconocimiento de la tecnología. Dado esta barrera, en el 2018 se lanzó la ruta energética, una política pública del Ministerio de Energía que finalmente fue desarrollada con un proceso participativo y en varias regiones se demandó a la calefacción distrital como uno de sus ejes de trabajo y así se plasmó entre acciones específicas, el desarrollar herramientas de información para proyectos, el desarrollar un marco normativo y el generar proyectos demostrativos, proyectos pilotos. También es necesario mencionar otras políticas públicas que están de la mano también con la contaminación y cómo desde la mirada energética se avanza en esto, están los planes de contaminación atmosférica, el Ministerio de Medio Ambiente, nuestra política energética y la actualización que ya se está llevando a cabo desde el año pasado, la estrategia energética locales que son instrumentos de los municipios y también la estrategia de transición energética residencial. ¿Cuáles son los avances específicos en la ruta energética? El marco normativo, que era uno de los puntos que yo les contaba, las acciones específicas que tenemos, desarrollamos un estudio normativo sobre la energía institucional en Chile que vino a desmitificar lo que se habló por años de que no se podían hacer proyectos si no existía una ley de energía institucional en nuestro país y eso finalmente nos permite el día de hoy contar con instrumentos administrativos y legales para poder ejecutarlo. También hemos hecho asesorías jurídicas específicas para algunos proyectos, tanto en Temuco, en Coyhaique, en Puerto Williams, y por otro lado estamos diseñando en pleno una propuesta de proyecto de ley que esperamos que pueda insertarse dentro de alguna ventana en que el Ejecutivo pueda ingresar al Congreso en este periodo. En términos de herramientas de información, desarrollamos un par de años un manual de desarrollo de proyectos que tiene matices de nivel básico y nivel avanzado en torno a cómo se gestan los proyectos, algunos casos interesantes ahí que lo invito a revisar. También hemos generado mapas de calor, los mapas de calor son bien relevantes a la hora de focalizar los esfuerzos de dónde mirar proyectos en la ciudad ya que muestra en un mapa la densidad energética, es decir, la demanda de energía por área de territorio, en donde podemos ver manzanas de alguna manera más coloreadas que indican que los proyectos podrían tener una cierta factibilidad allí. Y también hemos desarrollado junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética la página web www.energietital.cl donde está toda la información que se ha generado en este último tiempo. En términos de los proyectos demostrativos, hemos elaborado estudios de prefactibilidad, de ingeniería básica en Puerto Williams, Temuco, Coyhaique, en el Estadio Nacional, acá en Santiago, hay una experiencia también que estamos estudiando, y entre otros más estudios que finalmente sirven de base un poco para avanzar hacia los proyectos demostrativos. También hemos tenido una participación bastante activa junto a ONU Medio Ambiente, que llegó al país en el 2017 y nos ha prestado un soporte internacional bastante importante en todo lo que estamos haciendo, por nombrar a una de las organizaciones, porque también estamos trabajando con el Banco Mundial, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, tratando de capturar esa experiencia que afuera ya existe. Y finalmente estamos ejecutando, desde julio del año pasado, el programa del Global Environmental Facility para apoyo a proyectos que ya les voy a contar un poco más de detalle. Haciendo un doble clic en los mecanismos legales, es decir, el marco normativo, quisiera mostrar solo esta lámina que indica las tres vías legales por las cuales ejecutar proyectos. Cuando analizamos un proyecto energético y tal, vemos que esta es una infraestructura urbana que se sitúa en el territorio, una infraestructura energética en este caso, y que atraviesa bien en nacionales públicos, es decir, cruza calles, parques, y finalmente hace uso del territorio, por lo tanto, para su operación y para sustentar la construcción de estos sistemas y abastecer a un usuario final, necesitamos una concesión. Es por ello que identificamos la ley de concesión en Mons, que regularmente se utiliza para construcción de autopistas, la ley de financiamiento urbano compartido, a cargo del Serviu y de los municipios, que se ocupa típicamente para estacionamiento subterráneo, y las concesiones municipales para algunos servicios básicos del municipio, extracción de área, etcétera. El cuadro que se muestra en la parte de abajo muestra una cualificación desde el punto de vista jurídico de distintos atributos, y podemos ver ahí que, por ejemplo, el sistema de concesiones del MOB tiene un alto grado de certeza jurídica, el que más reglamentado está, y a la vez el más antiguo, desde los años 90, esta normativa. No obstante, si analizamos el atributo siguiente de la rapidez con que se podrían ejecutar proyectos, ahí es bajo, estamos hablando de cuatro o cinco años de desarrollo desde que se presenta la idea, en cambio las concesiones municipales, que del otro extremo, estamos hablando de alrededor de un año. En ese sentido, también, los tiempos y el alto grado de certeza jurídica hacen que el nivel de complejidad en el sistema de concesiones del MOB sea alto, mientras que la ley de financiamiento urbano compartido logra el equilibrio entre lo reglamentado y la flexibilidad de poder plantear proyectos. En términos de montos, también, dado todo el sistema de concesiones del MOB, son para monto alto, mientras que los otros dos sistemas tenemos montos bajos de ejecución de proyectos, y la mirada política, las dificultades que a lo mejor podrían existir desde el punto de vista político, ahí las concesiones municipales tienen mayor injerencia en ello, es decir, un alcalde podría revocar una determinada concesión, lo cual en ningún caso es positivo para la gestión de un proyecto. Por lo tanto, los niveles de riesgo en las concesiones municipales vienen a ser medio alto, mientras que en las concesiones MOB son bajos. Y en términos de subsidio estatal, ya el último tributo indica que es posible en el sistema concesional de concesiones del MOB entregar aportes directos, mientras que en lo otro es de manera indirecta, o derechamente las concesiones municipales no se pueden. Esta tabla de tributos, lo único que pretendo mostrarles es que existen vías en que cada uno tiene que, cada proyecto tiene que evaluar desde el punto de vista legal cuál es el sistema concesional que más le acomoda respecto a los intereses del desarrollador, respecto a cómo se gesta el proyecto, la magnitud del proyecto, y etc. Ya en términos de mostrarle algunos datos técnicos, paso rápido, por ejemplo, una evaluación que hicimos en 2019 en cooperación con el Banco Mundial, el proyecto de Coyhaique, que hicimos evaluar cómo con una cobertura del 90% de la ciudad, podíamos implementar un proyecto con diferentes tipos de clientes y allí el proyecto nos salió una inversión total de 160 millones de dólares con un subsidio requerido para que este proyecto fuera atractivo para el sector privado y con la premisa de que el costo de la calefacción distrital fuera el mismo que actualmente la gente paga en calefacción y agua caliente sanitaria, requeriríamos un subsidio de alrededor de 40 millones de dólares. Lo interesante de este proyecto es que efectivamente con implementar esto en la ciudad podríamos evitar la contaminación de una sola vez y si miramos los costos evitados en salud nos damos cuenta que si lo comparamos con el subsidio requerido estamos pagando el subsidio solamente con los costos evitados en salud en 1,5 años. El proyecto de escuela agrícola es interesante desde el punto de vista de dónde provienen los recursos. Son recursos del Fondo Nacional de Desarrollo, Fondo Regional de Desarrollo que es una de las principales fuentes regionales para impulsar proyectos. Este proyecto ya cuenta con estos recursos y está siendo impulsado por la Seremía de Medio Ambiente de Aysén. El ONU Medio Ambiente también generó un aporte a la ciudad de Temuco al hacer un master plan que yo le llamo que es una evaluación finalmente de cómo la ciudad va creciendo en términos de energía y lo que les quiero mostrar en este gráfico es que si se fijan en la segunda barra de izquierda a derecha el sector de Alemania total no requiere aporte estatal ¿por qué? Porque básicamente no integra viviendas ni familiares es decir es un sector que por sí solo se paga desde el punto de vista privado porque es un sector densificado un sector de grandes clientes es decir un sector de comercio mientras que si vemos el sector de San Sebastián que es un sector netamente residencial en la barra del lado derecho podemos ver que ya entra a jugar un subsidio relativamente importante para el Estado lo importante acá es que si mezclamos estos dos sectores podemos disminuir el subsidio requerido y no obstante así se disminuyen tanto los beneficios sociales hay un proyecto también evaluado con calor residual en Talcahuano como desde la siderúrgica Huachipato se abastece alrededor de 2.500 viviendas y también los números están bastante interesantes y alcanzamos 30 años del 15% con costos similares a lo que los usuarios pagan el día de hoy la calefacción y enfriamiento distrital de independencia es otra de las evaluaciones en donde se abastece con bombas de calor de calefacción y refrigeración a un conjunto de hospitales y acá también el precio de la energía si vemos en el último punto es bastante competitivo andamos en torno al 20% menos de lo que pagaría la gente que actualmente está en ese distrito finalmente quería dejar la invitación hecha a la convocatoria de apoyo a proyectos de energía distrital como parte del programa GIF de energía distrital que se llama Acelerando la inversión en el sistema de energía distrital eficiente renovable en Chile estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente con la Agencia de Sostenibilidad Energética y con ONU Medio Ambiente en impulsar este programa y dentro de este está el apoyo a la ejecución de proyectos básicamente lo que buscamos es que quien tenga un proyecto quien quiera generar un apoyo en términos técnicos normativos y financieros se puede acercar a nosotros a través de esta convocatoria que la pueden revisar en la página web en el gttac.cl allí en la pestaña convocatoria ustedes van a poder encontrar básicamente toda la documentación relativa a este programa que tiene un flujo general más o menos así que parte desde la parte izquierda de su pantalla en donde el sector público y el sector privado genera una solicitud o genera una postulación a entrar a nuestras líneas de apoyo que se ejecutan directamente en la Agencia de Sostenibilidad Energética a través de la Oficina Nacional de Energía y Digital que montamos para estos fines en donde en la línea 1 de asesoramiento lo que buscamos es con capacidad interna poder mejorar el proyecto en el ámbito técnico en el ámbito comercial en el ámbito financiero y sobre todo en el ámbito legal es decir con una serie de herramientas y los conocimientos que ya hemos generado podemos nosotros mejorar un determinado proyecto en la medida de lo posible en la etapa de la ingeniería que éste llegue para hacer proyectos en mejor pie para poder ser ejecutado y ingresar a la línea número 2 de ejecución de proyectos que finalmente lo que allí hacemos es tomar el proyecto hacer bases de licitación financiar y cofinanciar parte de la inversión que requeriría y poder así sacar los primeros proyectos demostrativos los invito ahí a revisar la página de energetital.cl donde está toda la información que yo les he contado están los informes detallados o cualquier cosa que ustedes quieran revisar allí podrán encontrar videos podrán encontrar la convocatoria y un montón de información eso muchas gracias 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 gracias